Hugo de Cuco, contanos, te damos, mirá, te damos todo. Tomá. Ojo con eso, eh. Si me dan todo es peligroso, porque me puedo agarrar todo y mucho más. Pero aquí estamos, mis amigos, estamos ubicados en un lugar maravilloso para disfrutar con todos ustedes y con la gente de todo el país que siempre nos mira. Ustedes saben que yo soy su enviado, soy el que vengo en nombre de ustedes para disfrutar, para degustar la comida regional, para disfrutar y comer los sabores, los distintos sabores de la Argentina. Y en este caso, en un lugar con tanta tradición, con tanto folclore, tanto criollo y tanto gaucho, tenemos a Sergio, mi amigo. ¿Cómo anda todo? Bien, 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 bien. Bueno, ¿qué vas a cocinar? ¿Qué estás preparando? Bueno, estamos poniendo unos costillares, así que vamos a ver si después lo comemos. Bueno, lo vamos a comer. En un ratito le vamos a dar con todo. Vamos a hacer un brindis, Sergito, para inaugurar la mesa. Mis amigos, Juan Carlos Vinazzi, quiero que la cámara también tome estas preciazuras. Miren lo que son, miren los ojos que tienen las chicas. Son maravillosas chicas que están por acá, por supuesto. Bueno, obvio no van a tomar vino ya. Juan Carlos Vinazzi, salud, viene la fiesta, Navidad, Año Nuevo. Felicidades para todos. Uy, qué rico que está este vinito. Bueno, un buen costillar siempre acompañado. Buen vino y precedido de una picada. Aquí tenemos una picada. ¿Qué tiene que tener una buena picada en este caso? A ver, contame. Bueno, un poco de salames y queso y pan, digamos. Lo que se me ocurriría decir es que en este lugar el salame es espectacular. Sí, 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 seguro. Señor querido, ¿a vos te gusta más picado fino, picado grueso, alguno especial? Por lo general prefiero picado grueso. Carla, ¿a vos qué te gusta? ¿Picado fino o picado grueso? Ambos. Me gustan ambos. Ambos dos. El condi me deja en la puerta de casa. Diego, ¿a vos qué te gusta? Yo de chico... Fino o grueso. De chico era más del picado fino, de grande más del picado grueso. Grande, quiero decir. Greso. Sí, eso. Usted me entendió. Y de grande te vas, uno va entendiendo más, vas sabiendo lo que es bueno y busca el grueso. Exactamente. Es cierto. Bueno, miren lo que tenemos. Mirá lo que es esta delicia, mirá. Sí. Muy bien. No, no, no. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es esta delicia, Dieguito. Mirá qué rico. Mirá, Diego, ¿lo ves? Es una hostia esto, mirá. Sí. No, no. No lo ves más. Y esto acompañado... Bueno, Marcos. Está tremendo. Acompañado de un quesito. No nos haga eso. Yo no entiendo nada de queso, solamente como, ¿qué tipo de queso es? Queso regional. Queso regional. Queso regional. Mirá lo que es esto. Muy rico. ¿Cómo lo ves, Carla? Contame. Yo no lo veo muy bien. ¿Te gusta la picada, Carla? ¿Te gusta el salamín, el queso? Me gustan los embutidos, primero. ¿Te gustan las picadas? ¿Sos de comer picadas? Me gusta comer muchas picadas. ¿Sos de comer picaditas? Sí, sí, me gusta. Me gusta. Es uno de mis... Así de salir a comer afuera, me gustan esos lugares de picadas. Mirá lo que es este pedazo. Me recomiendo uno. Sí. Muy bien. Claro, claro. Pero mirá, esto se tiene que comer así, ¿no, Sergio? Porque esto va acompañado de un pancito, un poquito de pan. Claro. Que nunca falta el pan. Contamos un poquito de pan. De cuco. Lo veo muy concentrado hoy. ¿Puede ser? Ahí está esto. Lo veo muy concentrado con el armado de la picada. Hace rato no lo veo así. Estoy metido en el tema. Sí, lo veo muy metido. Estoy tremendo. Mirá, mirá. Mirá, me armé una torre. Ahí está. Mirá lo que es esta torre. Asesina. Mirá, Dieguito, ¿lo ves? Sí, claro, claro que lo veo. Bueno, ¿lo ves? Ahora no lo ves más, Diego. Chau. Despediste de esto. Chau, chau. No, es tremendo. No se enrostra, no se enrostra esa hermosísima picada. Ahora hay que continuar, ¿no? Sí, sí. Con todo ese bodoque. Yo podría comer picada. Que cante. Cantate algo. Vamos. Cante, cante. A mí me hacen falta la picada. Se sienta acá. Me gusta mucho. Se sienta acá. Las aceitunas. Me gustan mucho los tomates secos. Y la berenjena que nos falte, ¿eh? Yo podría vivir a picada. Yo sí, yo sí. Yo le digo, yo le digo que podría vivir a picada. Bueno, vamos a pasar, perdón, ¿eh? Para bajar un binasi. Vamos a pasar al costillar. Pero hay muchas cosas que yo te quiero preguntar, porque acá la gente de campo como yo y como nosotros y los muchachos que estamos aquí. La gente de campo como yo, ¿de qué? Bueno, vamos a mostrar un poco cómo es esto. De cuco, de cuco, ¿qué grado de caradura es suyo? De caradura. Gente de campo como yo, ¿de dónde? ¿Qué campo? Que ponerse una boina lo hace gente de campo. ¿Cómo crees? De cuco. De verdad, le digo. Se compró el personaje. ¿Usted se ve la remera que tiene puesta, de cuco? La remera de Capitán América. Me viene a decir que es gente de campo. Usted es un caradura. Usted es un maestro sexual y dice que es de campo. Escuche una cosa. No, no, no. De verdad, de verdad. Por favor, seamos serios, de cuco. No sé si no me voy a decir 15 minutos de la angustia que me da. Y yo te acompaño. Y yo te acompaño, Carla Conte. Nosotros, la gente de campo, les vamos a enseñar a ustedes, muchachos de ciudad, cómo es esto de aquí. Vamos para allá. Vení. Veníte, Sergio. Mirá. Lo primero que tenemos que hacer es un mugo en fuego, por supuesto, con leña. ¿Qué me viene a hablar de carbón, no? Leña. No, no. Por lo general, es todo leña. ¿Qué tipo de leña? Leña. Este es espinillo. Es espinillo. Pero cualquier leña dura es buena. Bueno, y contame algo más, Sergio, porque quiero que les muestres a los chicos. Miren, al lado del fuego, al lado de las brasas, siempre la gente de campo colocamos una buena pava para ir tomando mate. Y ese, mientras tanto se va haciendo el asado, se va tomando unos mates y... Va tomando unos mates. Lo que pasa es que esta pava la compraron ayer, mirá, quedó negra ya. Ya está negra. Eso es lo complicado. Las pavas se renuevan rápido acá. Bueno, este es el producto terminado. Este es el costillar terminado. No, es tremendo. Miren lo que es esta delicia. Mirá. Pero no se entusiasmen mucho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mirá. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. No te entusiasmes mucho, Diego, porque no te lo vamos a mostrar más. Nos vamos a ir a otro lado. ¿Vos sabés cómo se engancha la carne? ¿Cómo se prepara? Porque... No, no, ese es el producto. Vení, vení a este lado. Vení, Sergio, acá. Vení. Este es el producto terminado. Esto, este es el costillar crudo, ¿no? Este es crudo, sí. Bueno. Acá ya tiene la sal. Pero yo te iba a preguntar. ¿Esto lleva algún tipo, además de sal, algún adobo, algún pimento, condimento? No, hay personas que se puede pasar, ponerle salmuera mientras se está haciendo también, que agua y sal. Claro. En este caso tiene la sal entre fina, ¿no? Ahora es sal, entre fina. Entre fina. Entre fina. Bueno, acá Sergio nos va a mostrar cómo hace para enganchar en esa cruz, en este hierro que tenemos acá. Mirá, ponelo así, esperá, pará. Ponelo un poquito así, así de costado. Así se puede ver bien. Sí, te escucho. Mientras, la sal va por arriba o se hace algún tipo de huequito dentro de la carne y también se va poniendo sal un poquito adentro. ¿O es solo por la cobertura? ¿Solo por encima? Contale, Sergio. No, 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 por arriba, por arriba. Solo por arriba. Sí, por encima. Bien, bien. ¿Y a dónde va con ese alambre? Todo por arriba, todo encima, todo encima. ¿Para qué es ese alambre? Este es para agarrarlo en el asador para que no se caiga el asado. No se caiga. Esta es la técnica que aprendimos de nuestros ancestros, Carla. ¿Qué aprendimos? Sí, sí, imagino. Mi abuelo, ustedes se ríen. Los ancestros de los amigos de La Plata. Pero ustedes se ríen. Para mí lo debiera hacer usted, Cuco, ya que aprendió. No, no, no. Ustedes se ríen, pero yo... Ya que aprendió. No, no. Ya que usted se compre de campo. Lo que pasa es que yo lo estoy dejando acá... Lo estoy dejando... Lo estoy dejando Sergio porque está practicando. Ah, ok, ok, está bien. Pero viene bien. Pero yo les cuento que mi familia, mi familia por parte de mi abuelo, mi abuelo materno, apellido vasco, Arros Pide, eran de Saladillo. Y tengo un montón de parientes de Saladillo, toda gente por supuesto de campo. Pero bueno, tenemos mucha historia en el campo. Yo tengo que haber ido una o dos meses, como mucho, pero bueno, he aprendido un montón. Sí, sí, yo de pigüete. No, no señor, no señor. Bueno, y ahí lo... Mirá cómo le da. Ahora qué trabajo, ¿eh? ¿No? Que parece que es más difícil engancharlo que hacer... Pero sin algo, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Mirá, claro, ahí. Es un laburo artesanal. Mirá, mirá, con la tenaza le está dando el alambre. Mirá. Y este, esto es uno por cruz, ¿no? Sí, sí, sí. Uno por cruz. Mirá el tamaño. Se toman el tiempo para ser... Uy, mirá el otro lado que... Bien. ¿De cuco? ¿Hay competencia, por ejemplo? Hay campeonato, hay campeonato. Sí, Diego. ¿Hay competencia para ver quién hace más rápido esto, por ejemplo, en la zona? ¿Se toman el tiempo? Esto se puede... En este momento están las costillas enteras. Ajá. Pero... Yo te iba a preguntar eso. Si no, se puede marcar. Yo te iba a preguntar, claro. Tiene una pregunta que me estaba pensando. ¿Por qué siempre lo cocían entero? ¿Es más rico? ¿Más sabroso? ¿Es mejor? ¿No se puede cortar y hacerlo de a pedacitos? Sí, también, pero sale más sabroso. Más sabroso. Sí, sí. Esa es la clave. Esa es la clave, amigos. Hacerlo todo entero. Mirá lo que es este costillar. Este costillar que tenemos acá es un costillar grande, mediano, chico. ¿Cómo lo ves? Este es mediano. Es grande. Es grande. Es de un animal grande, grande. Este sabe que... ¿De cuántos kilos estamos hablando, de cupo? Diego, esto lo limpiamos. Venite, Dieguito. ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos tiene? Y este debe tener algo de... No sé bien exacto, pero 15 kilos, 16 kilos. 15 kilos. Lo comemos una tarde, lo limpiamos. Diego, venite. Venite que... Bien. Sí, comida con sobremesa lo comemos. Listo. Lo limpiamos, ¿sabes cómo? En un ratito. Estoy llegando a las 6 de la tarde. En un ratito. Bueno, ahí va quedando. Ahí le va... Ahí le va dando. En total estamos cerca, 116 kilómetros desde la ciudad de Buenos Aires hasta aquí de San Antonio de Areco. Bueno, pero es un trabajo artesanal. Fíjense, como le decía, es casi más complicado. Lleva más tiempo todo esto que después de prestar la atención al fuego. ¿Listo? ¿Estamos quedando ahí? Ahora hay que clavarlo allá en el... Lo vamos a clavar. Ahí lo vamos a clavar. Ahí está. Me encanta porque Hugo dice lo vamos todo, ¿no? Y esto va a la tierra directa. Pero Hugo, mira, comenta. ¿A qué distancia lo vamos a poner hoy? Lo más... Ni muy cerca del fuego ni muy lejos tampoco, cosa que le venga el calor bien. ¿Cuántas horas? Y dos horas, dos horas y media, segunda. Claro. Esto que... Terminalo, terminalo de clavar. Dejalo ahí puesto. Que no se caiga. Que no se nos caiga esto. Porque sería... Mira el tamaño. Guarda los dedos. Ahí tomamos dimensión. Es impresionante, realmente el tamaño, ¿eh? Impresionante. Claro. La carne esta está cruda, cruda, cruda. No está marcado nada. No, no, no. Es mejor marcarla, no marcarla, más sabrosa, tarda menos. ¿Por qué? No, eh... Al marcarla, después se puede sacar por costillita, pero acá en este momento, después cuando se cocina, se le sacan las costillas enteras. Salen solas. Salen solas. Y queda la carne... ¿Vos pensás que esta va a salir sola? Vamos a ver. Sacá, sacá la, sacá la costilla. Mirá lo que es este hueso, por ejemplo. Esta costilla, maravillosa, mirá lo que es esa. Yo me vi tentado acá. ¿Cómo lo ves, Carla? Estás muda, ¿eh? ¿Qué pasa? Estoy yoqueada realmente con esos costillares. ¿Qué querés que te diga? Mira, ¿cuánto tiempo me va a llevar a hacer ese costillar ahí a la leña? Dios querido, sacalo. Un rato largo, ¿no? Y bueno, acá Sergio decía que dos horas. Guarda que sacó la faca, hombre. Cuidado. Dos horas y pico, dijo. Dos, tres horas. Ahí lo guarda, guarda que se corta en serio. Yo voy a traer un platito. Y el sol no me queda en la vuelta, ¿no? Mirá, mirá cómo corta ese señor. Sí, esperá que... Qué bien. Está que vengo de este lado. ¿Pero está cortando esa costilla? ¿No está cortando? Me parece que tendría que traer otra cosa. Esa costilla, ¿eh? Esto es toda una costilla. Tiene como medio metro de anchitud. Toda entera. Sí, sí. Para agarrarla bien con la mano. ¿Esto va al plato? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde los dientes? ¿Lo pongo al sol? Hermoso. Tranquilo. Dios, querido. Es como una entrada eso, ¿no? No, no. Estamos arrancando. Entrada, plato y postre más que entrada. Mirá lo que es. Uy, Dios, querido. Esperá que vamos a poner esto por acá. Escúcheme, de poco. Contame una cosa. ¿Cuántas costillas se comen? A ver, espera. Sí, Diego. Sí. No, ¿eso se pinta con algo o se come así? Que no se enoje nuestro amigo. ¿Algún chimichurri, algo o nada? Se pone chimichurri, algo. Se va a matar. No, no, no. Nada, nada. Se come así nomás. Ah, sí. No, eso en la ciudad, digo. Eso en la ciudad. Nosotros, la gente del campo, comemos así. Sí, ya sé. Perdón, discúlpeme, discúlpeme. Sin cubierto de la costilla. ¿Cuántas costillas se comen? ¿Con nada? No, eso es... ¿Un costillar cuántos comen? Y un costillar ahí tenés para 10 personas. 10 personas. No mientas, hombre. No mientas, no mientas. Vengo con mis amigos de La Plata y nos comemos un costillar cada dos. Bueno, mirá lo que es esto. Cortá un pedacito ahí y con esto nos vamos a ir despidiendo. Es tamaño que tiene. Esto se lo vamos a dedicar a los amigos. Nosotros, oye, ¿a quién se lo podemos... ¿A quién se lo podemos dedicar? A nuestros amigos de Neuquén, por ejemplo. Detrás de cámara, sufriendo. Cortámelo un pedacito ahí, mirá. Está fuerte en el imagen. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Se lo vamos a dedicar a nuestros amigos de Neuquén. Porque aparte, miren lo que es esto. Esto está perfecto, Dios querido. A ver, bueno, ya está. Me pongo ansioso, nervioso. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá, mirá. Estoy llorando por el humo. Bueno, miren lo que es esta delicia. Gracias, mi amigo. Maravilloso, guardame lo que ahora venimos y lo comemos. Volvemos con ustedes, mis amigos. Esto es vivo en Argentina. Es un placer seguir recorriendo a la Argentina. Pichín, no comas todavía. No comas, no comas. Bueno, mis amigos, esto es vivo en Argentina. Para todo el país, para todo el mundo. Mirá, ¿lo ves? ¿Lo ves? Ahora no lo ves más. Grande. Sabe que puedo sentir el sabor. Qué asal.